Pasó. Estamos saliendo todos en cámara grande. Hello. I'm sorry. Se me apagó por acá la computadora, pero voy a regresar. I'm back. Okay. Sorry. Espero que, well, pero igual yo sé que estuvieron trabajando en el corto receso. Okay. Ahorita les comparto. Mire, solo comentarle cómo fue el internet. Cher. Ah, no se preocupó. Who was that? Ah, perdón. Who was that? Patricia. Si. Cher, en la pantalla están saliendo las caras de todos los compañeros y no aparece la clase. Oh, no, no, no. Ahorita se la comparto. Oh, yeah. I know. Solo se ven muy leves. Hello. Hello, Edith. Hey, I am problem with my camera. Oh, what's wrong with your camera? No le permite activarlo. No. Oh, are you from the cell phone? Is that right? Or are you from the computer? Yes. Oh, okay. So, if you are in the computer, Edith, so you can go to the bottom, puede ser el menú de abajo, you can go to the bottom, okay? And from there, solamente le damos en donde aparece de tener video. So, you click on that one. Le damos click ahí. So, let me know, Edith, me avisa si tiene, like, some issues para que los chicos de soporte le puedan colaborar. Teacher. Hello. Eh, tengo el mismo problema de ayer con la cámara. No puede, um, pero estaba desde el teléfono me decía, right? Sí. Estuve hablando con Oscar de eso y me dio las instrucciones, pero hice la entrada como él me dijo, pero tengo problemas con la cámara. Mmm. Y al momento de darle, de darle tap sobre donde dice de tener video, no le funciona, no se la activa. No me la activa. Bueno. Si incluso ni el audio, ni el audio me estaba funcionando. Les voy a comentar a los chicos para que me puedan, nos puedan auxiliar, okay? Thank you, Jessica. Okay. Thank you very much. Por eso me he salido varias veces. Oh, okay. Si, quizás le está dando dificultades el teléfono. Déjenme comentarles con los chicos de soporte. Okay. Para que nos puedan auxiliar con eso. No worries. Okay. 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 Y también con Edith. Es muy reportable. Okay, everybody. So, revisamos rapidito parte de las plural forms that we have, okay? Ya revisamos los jobs. Okay, now we have plural forms. Plural es cuando hablamos de más de dos, right? So, we have like two people. We have... Para donde va? We have, for example, this is a carpenter. So, hacemos la forma plural que sería carpenters. Okay? We have police officers. Le agregamos el sonido de la S. So, police officers. Okay? Uh, what is this occupation? Can you help me with this one, please? Recuerden que es... Que era? Businessman. Businessman. Perfect. Exactly. Businessman. So, el plural lo cambiamos a businessman, right? Si fueran varios. Exactly. Uh, can you help me with this job? Is her a hairdresser. Yes. Excellent. Her son. She's a hairdresser. And the plural, her hairdressers. So, repitemos la primera. Carpenters. 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 Police officers. Carpenters. Policeman. Okay. Policeman. Policeman. That's another way. That's correct. And your mommy. I'm your mommy. Oh. All right. Okay, next one. Businessman. 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 Hairdressers 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 Very good, next one Gardener 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 Very good What is his job? Driver Driver Y el plural sería Driver Awesome, very, very good Next one Maid 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 Repeat Yes, of course Maid 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 Agregamos el sonido de ese Maid 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 Exactly, it's a maid She's a maid Very good Now, questions ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions? What do you mean? Maid 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 es una persona Que trabaja como una empleada Right? Normally Trabajan en las casas So, ellos limpian Hacen la comida And other things The traducción Is criada In Spanish Empleada Let's say Empleada doméstica No, it's in the dictionary I Oh, okay I didn't know No sabía Thank you Thank you for sharing Yeah, lo podemos llamar empleada doméstica That's perfect Okay That's just fine A veces los diccionarios son bastante literarios Right Okay, very good Let's take a look at the following Esto Oh, I have a question for you Les mencioné el día de ayer que tenemos un PDF Right Está este material ¿Alguien lo descargó? Did you download it? ¿Alguien lo imprimió? Do you have it? I Oh, I Yes Yes, yes, yes Very good Awesome, awesome, awesome So, esto es parte de la página número 11 Page number 10 Okay Sorry Number 10 Yeah, page 10 So, it says How to use be plural form subject So, this one Si se recuerdan El día de ayer veíamos word me Okay Y veíamos are Que es para plurales So, we can use We are We are Irene And Cindy Nosotros somos Right We are For example Tenemos a Wendy Tenemos a Yacira And it's also me Included So, I can say Hey We are Yacira Wendy And me Okay So, we are Nosotros somos We are We are Y la forma cortita Es así We are Irene And Cindy Very good Repitemos la segunda You are managers 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 They are colleagues They are colleagues They are callers Okay They are colleagues They are colleagues Oh Sorry Give me just a quick second here Okay Here we go Okay We have another example here And it says We are not So We have We are La forma positiva And we have We are not We are not La cual es la forma negativa Right Negativa Exactly Y también tenemos una contracción Alright Que la vamos a ver en un par de segundos Right now Vamos a usar la forma completa Que es Are not Now It says here Complete statements Using the plural A bird be Significa Are Vamos a utilizar Are Para los ejercicios That we have right here Give me just a second Okay There we go So Here In this exercise Okay There we go So In this exercise Vamos a utilizar Day Luego lo completamos Con la forma The bird to be Okay La cual sería Are O si es negativo Are not Okay And then La palabra que está entre paréntesis So Number one ¿Me pueden ayudar? Ayudémonos con el primero They They are Receptionists Receptionists Perfect That's it They are receptionists Exactly So I will give you One minute Les voy a dar un minuto Para que tomemos nota You can write it down Completemos los ejercicios Right Y luego Vamos a compartirlos So One minute Okay Okay Let's 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 Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que Edith, ¿verdad? Tenía dificultades con la cámara. Si nos brindan el número de teléfono, por favor, para que las contacten y les puedan ayudar. Yo creo que la conexión la tengo bien baja, por eso es que no me la acepta. O tal vez la carga. A veces no me permite activar la cámara porque no tengo mucha carga en el teléfono, ¿verdad? Solamente la imagen. Confirmemos, por favor, déjalo para salir de dudas. Let me see. ¿Sandra? ¿Sandra, Sandra, Sandra? ¿Estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok. Awesome. Very good. ¿Tiene dificultades con la cámara? ¿No? No, 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 no. Ah, ok, ok. Solamente, gracias, gracias por activarla. Solamente Edith, eh, Yacira, ¿se me ayudan, please? Lo pueden compartir acá en el chat para que los chicos se comuniquen con ustedes y les puedan colaborar. Thank you, thank you. Ay, en inglés, I like it. Very good. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, Yacira. Very good. So, Jason creo que estaba por acá. Para que les ayuden a solucionar, like, the issues. Ok, everybody. So, ¿tenemos las respuestas? Do you have the answers? Yes. ¿Necesitan más tiempo? Ok, ok. Let's rock it. Let's go. So, number one, the receptionist. Number two, I need a volunteer. You are not. You are not. You're not. Supervisor is, yes, excellent. Number three. El primero que levanta la mano. Raise your hand. Raise your hand. Doris, awesome. It's awesome. Susan and Marcos aren't colleagues. Awesome. Very, very good. Number four. Remember, pueden levantar la manita desde la parte de abajo, desde el menú, right? Oh, I got two, I got two. Let me see, let me see. I have, oh, I don't see your hands. Edith, ok, Edith, thank you, thank you. We are accountants. We are accountants, yes, excellent. Very, very nice. Number five, who has got number five? I'm sorry, no logro ver quien más me levantó la mano. Who's the second one? We are. I'm sorry, raise your hand. Just to know. Number five. Sandra, there you go. Sandra, please. We are Carla and Sandra. Very nice, exactly. And number six? They are Miss Herrera and Miss Mejia. Perfect, exactly. Miss Herrera and Miss Mejia. Very, very good. Questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta con plurales? Do you have any questions here? No. No? No questions? No. Ok, ok, very, very nice. So, then we move. Sandra, tell me, Sandra, what's your question? En la tres era, Susan en Marcos, I don't know, or are college? Ok. Oh, it says here, they are, el not. Entonces, vamos a utilizar la forma negativa. They are not. They are not. They are not. Exactly. They are not. They are not. That's correct. They are not. Exactly. That's the one. Ok. Very nice. Ok. This is your practice time. It says here. Complete and practice the conversation with two, 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 two new classmates. Using your own names and information in the guide. Continue your conversation. Ok, ok, ok. El día de ayer, revisamos cómo decir, hello, my name is Julia. Ok. I am a teacher. I am 20 years old. Ok. So, today, vamos a incluir un poquito más. We will go, like, we are going to add more information. Hello, I am, y decimos nuestro nombre. Hello, I am Julia. Hi. Nice to meet you. So, vamos a repetirlo. La primera. Hello, I am. Hello, I am Yasira. Exactly, I am Yasira. Very good. Hi, nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. We are. We are. Perfect. We are. Y vamos a decir el nombre de las dos personas con las que vamos a trabajar. Hey, we are Christian and Julia. Ok. We are Yasira and Wendy and Julia. So, decimos nuestros nombres. Ok. We, we, ¿cuál es la forma del verbo we? We are. We are. Yes. We are. Sus ocupaciones. We are a teacher. Ok. And Wendy, what do you do, Wendy? What is your job, Wendy? What do you do? Supervisor. I'm a secretary. Supervisor. Ok. So, hello. Nice to meet you. We are Wendy and Julia. We are supervisors. Ok. Um, and it says, really, like, de verdad, really, I am, en nuestra ocupación. El día de ayer veíamos que siempre con ocupaciones, cuando es una, le agregamos a, really, I am a teacher. Ok. Y luego le agregamos más. It says, continue the conversation. So, vamos a agregarle más. I am 20 years old. I'm 30 years old. So, agreguemos más información. Tanta información como podamos. Alright. Si se quedan por ahí trabadas, don't worry. Usamos el diccionario. Pregúntense. Ayúdense. Alright. Tal vez un compañero ya sabe cómo se dice una palabra. Entonces, la idea es colaborar. Right. So, help each other. Um, preguntas sobre lo que vamos a hacer. Do you have an equation? Question, question, no questions. Ok, ok. Very good. So, vamos a irnos como el día de ayer en grupos pequeñitos. We are going to make small groups. Ya no me van a escuchar. So, no worries about it. And, vamos a tener, we are going to have cinco minutos. We will have five minutes para practicar la conversación. Ok. And then, vamos a venir. You will come back y van a presentarla. Like, hello, good evening, everybody. Um, I am, you know, Jeremias. Hi, nice to meet you. So, vamos a hacer como una verdadera conversación online. Ok. Y vamos a intentar hacerla. So, everybody, vámonos a los grupos. Les envío la invitación in a second. Si necesitan ayuda, hay un botoncito que les va a aparecer. Alright. Que es como contactar al teacher. Le dan ahí. No problem. Ok. Let me see. Let me see. Ok. Vamos a quedarnos en grupos de tres. And, here we go. Unámonos, please. Go there. Go there. Go there. You have five minutes. Y luego regresamos. Then you come back. Ok, everybody. Let's join, join, join. Thank you, thank you. Yastira. José Francisco me falta. Diana me falta todavía. Les me see, les me see, les me see. Vero, oh, Verónica, Verónica. Vero, hello, Verónica. Me es Amaya. Amaya. Can you hear me? Hello. Verónica. Hola. Hey, awesome. Hello. Good evening. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias. Awesome. Es súper, súper bien tenerla por acá. Estamos ahorita en práctica de grupos pequeños. Tenemos una conversación. Si gustas, le comparto acá la pantalla para que le tome una captura. ¿Está desde el teléfono? No. ¿Está en la computadora? Sí. Vale. So, le puede tomar una captura. All right. You can take a screenshot. O si tiene el manual, esto está en la página número 10. All right. Puede referirse a la página número 10. Y es lo que vamos a hacer. El día de ayer vimos cómo presentarnos. ¿Ok? So, vamos a hacer como una pequeña conversación. Like, hello. I am Veronica. Hello. I am Veronica. Y la siguiente persona contesta, hi, nice to meet you. We are, y nuestros nombres, right? So, voy a leer la primera parte y usted me ayuda con la segunda, ¿ok? Hello, I am Julia. Hi, nice to meet you. Acá es porque estamos, ya la voy, le voy a compartir para que pueda unirse al grupo 2. Acá es porque hay varias personas, right? Solicito de ayuda. Okay. So, give me just a second. Le tomo captura. Did you take a picture? Yeah. Okay, very, very good. So, en un par de minutos le brindo un par de indicaciones, ¿ok? Para que se nos ponga el día, no se preocupe. Vamos a ir ahorita a grupos pequeñitos. Ya no me va a escuchar, all right? Pero va a estar con más personas, con el resto de compañeros. And la idea es solamente practicar, ¿ok? Okay. Okay. Give me just a second. Ahorita le mando la invitación. Regáleme solo un segundito here. Okay. 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 There we go. So, le va a aparecer como una invitación. Dale click y se une. Me confirma si la logra. Oh, yes. Hola, hola a todos. Vi que por acá me habían solicitado ayuda, pero no sé si era como la prueba y el error, así que déjame saber. Es que no los oíamos. Oh, ok, ok, ok. Y Jeremías está preguntando por los ejercicios que vamos a desarrollar. Oh, ok, ok, ok. Se los comparto acá. No lo encuentran. Por favor, gracias. Es la página número 10, ok, en su material. Pero le pueden tomar una captura, right? You can take a picture. Para que la tengan de respaldo. La verdad que no comprendo qué es lo que vamos a hacer ahí. Oh, ok, ok. I'll explain you. No problem. No worries. Vamos a hacer una pequeña conversación. Solamente vamos a ir rellenando los espacios que están en blanco, ok? Por ejemplo, en el ABC, teacher, lo que vamos a hacer es esto. A va a ser una persona. B es otra persona. C es otra persona. Exacto. Si yo soy A, yo comienzo. Hello, I am Julia. Y sigue la siguiente persona que es B. Yacira, ¿usted puede hacer B, please? Hi. Yes. Este... Hi. 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 Nice to meet you. You. Are you... Y luego dice we, nosotros, we are, we are, y los nombres de los tres. Ok. We are... Nice to meet you too. We are María, Jeremías, and Jeremy. Jeremías. Jeremías. Ok. Very nice. Exacto. Y luego sigue la siguiente persona que es C. Sí. Ok. So, Milagro, can you be C? Oh, pues sinceramente no he comprendido nada, pero pienso de que... Hello, I am María Milagro. Solamente acá. Solamente la C. Solamente es de leerla y completarla. No worries. So, we... Ok. We... We are. We are. Ok. We are. Y vamos a decir la ocupación de las tres personas. Alright. So, su ocupación, la de Jeremías, la de Yacira. Ok. Solo es una conversación y vamos llenando los espacios que están acá en blanco. Right. Por ejemplo, en los espacios, en la llena B, este ABC, que están en blanco, teacher, ahí, ¿qué es lo que vamos a escribir? Ok. Dice acá, continue the conversation in your own way. Significa que vamos a agregar cualquier tipo de información. Si dice A, significa que la persona que fue A al inicio va a agregar información personal. Really? I am? Really, I am a teacher. Really, I am not a doctor. Ok. Van a agregar cualquier tipo de información. Luego, letter B, la persona que fue B, va a agregar otro tipo de información. Ok. Hagamos la prueba here. Let's try to do the exercise. Ok. 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 Remember, solamente es de irlo completando. Right. Es como que cada uno tomara un espacio en la conversación. Ok. Solo lo completamos. So, let me see. Milagros. Vamos a comenzar con A. Alright. Jeremiah, letter B, and Yashira, letter C. So, Milagros, solamente leemos la primera. You are A. Va a ser el primero. Hello. I am Maria Milagros. Ok. Letter B. Hi. Nice to meet you. We are Maria and Yashira. We are. Oh, that's difficult. Ahora tiene que preguntarle la ocupación de ellos antes de completar esa parte. Right. So, ¿cómo es Milagros? ¿Cómo se hace? We are occupation. No, no, no. Vamos a decir la ocupación. Jeremiah, ¿qué hace? ¿Qué haces? Ah, what do you do? Uh-huh. Jeremiah, what do you do? ¿Cuál es su ocupación? Eh... I am a supervisor. Ah, ok. Very good. Yashira, what is your job? What do you do? Eh... Business. Ah, businesswoman. Nice. Super, super good. Entonces, acá, cuando llegue el turno de letter C, vamos a decir la ocupación de las dos personas. Right. Debe y de C. Ah. So, we are... We are the supervisor. Ajá. Supervisor. And... Y en... Eh... Business. Yes. Exactly. So, lo vamos a ir completando. All right. Exactly. Exactly. Y luego volvemos con letter A, que fue Milagro. So, Milagro, la suya le toca esto. Really, I am y su ocupación. Really, I am businesswoman. Oh, ok. So, también es businesswoman. Very nice. So, it's like, really? ¿En serio? ¿De verdad? Ok. Really? I am a businesswoman. Y acá, donde dice B, se IA. Perdón. Y vamos a agregar información. Cualquier tipo de información. Um, so, Jeremiah puede decir, por ejemplo, ¿de dónde es? Oh, I am from El Salvador. Ok. Or, I am 20 years old. Or, oh, información adicional. Mmm, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿De sí? ¿Es? ¿Hay en el nivel de los urdes? Oh, en el nivel de los urdes. Exactamente. Exactamente. Very good. Cualquier tipo de información personal que quieran agregar. Yes. Ok. Un poco más claro. Is it better? Pues está un poquito raro ese ejercicio. Es una conversación. Lo que sucede es que somos tres. Entonces, es de combinar la información de los tres. I know, I know. But no worries. Practicamos un momentito. Les voy a dar, like, three more minutes. Practice. Y luego regresamos. Ok. Let me know. Me avisan si tienen más dudas, please. Ok. Compañero. Si. Si quieres lo volvemos a hacer. G-O. Una WNG. Ah, ok. Ok, ajá. Es una WNG que se llama Feed the Children. Es decir, alimentando a los niños. Ok. Ok. Hi. Hi there. ¿Cómo nos está yendo, guys? How are you doing there? ¿De qué hace terminamos? Very good. Yes. Yes. We are finishing. Ok. Awesome. Awesome. Me gustaría escucharlos si los tienen listos. If you are ready. Ok. But we are four persons. Yes, I know. Tendríamos que incluir más información, right? We have to. Yeah. Yeah. But if you want only Karen, Silvia and Jaminet. Ah, Veronica. Karen, Silvia and Veronica participate. Ok, comienzo. Hello. I am Karen. Hi, nice to meet you. We are Veronica and Silvia. Silvia. Veronica. Veronica. We are a saleswoman. Really? Really. I am saleswoman. Oh, nice. Where do you live, Karen? I live in San Salvador. And you? I live in Lourdes. Where do you live, Veronica? I live in San Salvador. Oh, right. What is the word that? Where are you working? Where are you working? Where are you working? Where are you working? I don't know. Ah, Verónica. Where are you working, Gerson? I am working and feed the children. He's an NGO and I am the administrator and human resource, human resource. Yeah. Human resources. Human resources. Human resources, okay. Very good. Actually, that was pretty, pretty good. Business women. Are you business women? Yes, let's dress on. No. No. Sales women, Karen. Sales women, Verónica. And Silvia is an administrative assistant. Yeah. Especialmente dijeron que las tres eran self. And I was like, really? Okay, okay, okay. Nice. Very good. I like it. Very good pronunciation. Grammar. Nice. That was pretty, pretty good. Chicos, me escuchan. Can you listen to me? I listen very scratch. I listen scratch in your microphone, microphone. Yeah. Creo que es la lluvia, right? Yeah. Today is harder. Rain. I know. All day long. It has been like that. Okay, very good. Vamos a regresar a la sesión principal. Give me just a second. Okay, thank you. Hello. Hello. Hello, hello. Hi there. Thank you very much for coming back. Hey. Que, entonces, esto es un poquito de ruido, like, la lluvia está un poco fuerte, like, here. No sé cómo están allá por sus casas, but here, parece que está cayendo, de terros, ranas, and everything. Super, super. Aquí ya pasó. Aquí ya pasó. me la mandaron aquí me he llegado todavía buena parte de la libertad so believe me, it's like wow there's a lot of rain ok everybody so, do we have enough conversation yo sé que está un poquito difícil por ahí encontrarme but I need volunteers necesito un grupo I need a group volunteer, volunteer volunteers, or big fans Gabriela, hey yes, awesome gracias Gabriela, so el grupo de Gabriela please, who was with Gabriela Doris y Paty perdón, so en silencio Patricia and Doris ok, very good Doris very, very nice thank you y la sesión es toda tuya go for it hello, I am Doris hi, nice to meet you we are Patricia and Gabriela we are a public relationist and manager really? I am business administrator oh, super good Doris and how old are you? I am 27 years old and you, Paty? I am 47 years old finished good, awesome that was super nice aplausos guys please emojis emojis I love you, Daddy this presentation I really like it muy fluido no escuché como pedacitos wow, I really like it very, very good tenemos otro voluntario do we have another group volunteer? uno más one more one more ok big thing my favorite thank you thank you I will go with Christian ¿quienes saben sobre el nombre por Christian? José Pineda ah no Francisco Pineda y y José Francisco ok so Francisco Pineda and José Francisco ok very good cuando estén listos whenever you're ready guys hello I am José Murcia hi nice to meet you José we are Francisco and Christian I am a contest we are a contest really I am a tech service I am 27 years old and you I I have a 27 years old and you Francisco how old are you oh yes I I have a 37 years old I am from Mexicanos ok where do you live José I live in San Salvador and you Christian I live in Mexicanos nice to meet you nice to meet you too Spanish very nice very good job guys super super good let me see oh yes I can okay very good very good pronunciation I heard escucha sus edades de donde oh donde viven so very nice super 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 good and that you are accountant let me see a tech service okay so very very good nice everybody Francisco solo para confirmar I'm not sure pero you are 57 years old 30 30 30 30 37 30 30 30 oh ok escucha que se había puesto un par de años más I was like ok ok that's ok that's fine very very nice super good guys ok good now let's just continue let's go ok ok antes let me see let me see let me see let me see les compacto mi pantalla here ok vamos a practicar like a little conversation que tenemos por aquí ok solo me confirman please si la logran ver can you see my screen logran ver mi pantalla can you see it yes yes ok good vamos a practicar esta conversación ok do me a big big favor activenme el micrófono please si tienen audio si tienen earphones mucho mejor ok porque logramos escuchar y logramos también pronunciar mejor so vamos a practicar la conversación ok please repeat after me tenemos a Ana y tenemos a Carlos ok so Ana hello I am Ana Trujillo hello I am Ana Trujillo hi hi Ana I am Mr. Carlos López nice to meet you hi Ana I am Mr. Carlos López nice to meet you nice to meet you too nice to meet you too nice to meet you too excuse me excuse me excuse me excuse me excuse me excuse me does she miss Diana Andrade she miss Diana Andrade no she isn't no no she isn't she isn't she is she is Mrs. Diana Aguilar she is Mrs. Aguilar she is the manager of the company she is the manager of the company of the company ok and are you the supervisor ok and are you the supervisor supervisor no no I am not no 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 I am not I am I am I am a salesperson I am I am I am a salesperson thank you so much thank you so much Mr. Lopez thank you so much thank you so much Mr. Lopez very good now tell me cuáles ocupaciones ven en la conversación what occupations can you see manager manager supervisor supervisor company supervisor salesperson 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 what the meaning of salesperson ah salesperson let me see acá tenemos de hecho varios salesperson me parece who is a salesperson quien es un salesperson el deo el deo el deo el deo el deo pero creería que alguien es un salesperson who is a salesperson creo creo haber escuchado que alguien me dijo que era salesperson Silvia are you a salesperson no no oh ok me mintieron no I am i am supervisor salesperson oh ok edith edith is a sales supervisor a sales supervisor ok si i am nice salesperson ok let me see veronica are you a salesperson yes very good ok so veronica is a salesperson too yeah you see ok nice nice ok listen up everybody give me just a second eh antes de continuar vamos les voy a pasar lista rapidito solamente si me ayudan con la cámara please and uh normalmente pasamos lista dos veces así que me van a disculpar right si les estoy llamando ahí por el nombre gracias por poner el nombre completo al inicio de la sesión that is super super important and uh si tenemos el nombre como solamente dos nombres les voy a indicar como hacerlo i'm going to explain here les voy a ok dame a second ok dame a second 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 ah si el nombre lo tienen si están en la computadora right y el nombre tienen solamente un nombre y un apellido se van a la esquinita de su pantalla ok y les va a aparecer como tres puntitos so le dan ahí y aparece una opción que dice renombrar so en esa parte donde dice renombrar usted puede cambiar su nombre cortito al nombre completo alright so si lo tienen en pequeñito me hacen el enorme favor eh de intentar cambiarlo a nombre completo please eh se van a la esquinita de de su picture donde se desaparece les van a aparecer los tres puntitos alright y le dan en renombrar eh donde está renombrar les aparece como el nombre y luego lo podamos hacer el cambio please me avisan si les aparece ok so eh le voy a mencionar el nombre so me ayudan solamente diciendo present please dame a second ok uh christian molina present thank you isaac antonio present thank you edy janet trigueros present thank you jacira melinda present awesome thank you estela michelle isaac antonio isaac antonio isaac antonio isaac antonio isaac antonio isaac antonio i believe thank you gabriel isaac antonio oh yes there you are thank you I can see you now thank you I really appreciate it okay thank you thank you thank you present thank you present thank you thank you okay thank you Wendy Vasquez this is you Wendy Veronica Maya okay there you are thank you and Jeremy Enrique Elias thank you very much okay very good okay very good so let's continue with this okay the next activity is a listening activity for some people listening is un poquito difícil okay so lo que vamos a hacer es lo siguiente if you pay attention here tenemos one two three four and five questions okay do me a big 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 favor porque esto es listening vamos a tener que enfocar bastante listening si tienen audífonos go and get them okay porque vamos a tener que concentrarnos a little bit so tomemos una captura okay take a picture si están con el teléfono it's okay tomemos una captura para que la tengan por ahí guardada right if si están en la computadora pueden tomar el print screen y lo pueden guardar en un documento de word para que lo tengan ahí visible listos are we ready me avisan cuando ya tengan la captura please yeah okay yes okay 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 awesome 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 give me just a second please oh okay 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 there you go okay so question number one it says what is the woman's name so vamos a escuchar y vamos a poner a atención cuál es el nombre right la conversación no está el objetivo no es que entiendan todo lo que dicen no se preocupen all right sino que entendamos detalles específicos okay what is the woman's name vamos a identificar cuál es el nombre de la mujer que está en la conversación it's julie jane or jenny all right two where is the woman from que quiero saber what is this where is the woman from de donde es originaria ajá de donde es exactly de donde es yes 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 how long did the man live in california quiero saber cuánto tiempo vivió so vamos a escuchar this is seven this is ten or this is seventeen okay so we are going to pay attention four what is the man studying quiero saber qué que estudia exactly psychology physics or biology que es lo que estudia all right y la última what is the woman's job si es receptionist perfect yes a receptionist uh let me see let me see if she is a receptionist uh sales representative que dijimos que era vendedora en a computer programmer estas son las tres okay so voy a ponerles el audio i'm going to play the audio here vamos a escucharlo dos veces and remember it la intención del audio all right no es recordar o no es comprender 100% lo que está diciendo no la intención es comprender información específica ok así que no se me vayan a preocupar no worries okay and get ready uh con listening funciona muchas veces cerrar los ojos ok poner atención a lo que está diciendo poner mucha atención a las preguntas y qué es lo que quiero saber ok so so give me just a second ok aquí vamos here we go ok ok everybody voy a ponerlos en mute para que podamos concentrarnos un poquito y podamos escuchar el audio ok ok uh uh second ok ok ahí está hi i don't lograron lograron escuchar eso could you hear that yes okay very good vamos a escucharlo solamente dos veces así que intentemos like estar en silencio right intenten escuchar yes okay thank you harrison okay very good let's start think we've met my name is tom hi tom nice to meet you my name is juanita but everybody calls me jenny nice to meet you jenny so where are you from well i'm originally from argentina but we moved to the united states when i was about five years old no my parents now live in chile that's where they first met how about you tom i was born in fresno california and we lived there until i was seven then since my father worked for the military we moved all over the place oh yeah where are some of the places you've lived mostly we lived overseas we spent ten years in korea germany and japan and then we were transferred back to the states three years ago wow it sounds like you've had an interesting life so what do you do now i'm a university student oh really what are you studying i'm majoring in psychology how about you what do you do well i'm working as a sales representative for a computer company called comptech downtown no kidding my brother works there too so it is like wow a lot of information right i know one more time no se preocupe no vamos a intentar entender 100% ok sino que vamos a poner atención a esos detalles específicos sólo queremos el nombre de ella ok queremos saber let me see el nombre de ella a donde es que nació de donde es originaria ok así que vamos a poner atención dijo chile dijo argentina o dijo estados unidos cuando los tres dijo ah how long cuánto tiempo vivió dice years so pongamos atención a la palabra years dijo 10 7 17 ok sólo eso es lo que vamos a poner atención ah the next one says las opciones en lo que está estudiando psychology physics ok or biology cuál de las tres porque dijo and the last one lo dice al final ok estas están en orden what is the woman's job a receptionist a sales representative or a computer program ok una vez más let's go ahead let's get ready ok get ready get ready um remember it's important es muy importante que estén como concentraditos así que please try to try to focus intentemos concentrarnos un segundito and let's go hi i don't think we've met my name is tom hi tom nice to meet you my name is juanita but everybody calls me jenny nice to meet you jenny so where are you from well i'm originally from argentina but we moved to the united states when i was about five years old no my parents now live in chile that's where they first met how about you tom i was born in fresno california and we lived there until i was seven then since my father worked for the military we moved all over the place oh yeah where are some of the places you've lived mostly we lived overseas we spent 10 years in korea germany and japan and then we were transferred back to the states three years ago wow it sounds like you've had an interesting life so what do you do now i'm a university student oh really what are you studying i'm majoring in psychology how about you what do you do well i'm working as a sales representative for a computer company called comptech downtown no kidding my brother works there too okay okay how do you feel how do you feel how was it how was it this is the first listening the first listening the first listening that we have right so we are like in full english how know exactly quiero go do you se Without a mystery Alan Elian so easy was it facilisimo perfectly верn us okay okay coming your time no worries okay remember no vamos a intentar comprender 100% ni a frustrarnos así que relajados okay no worries ok impart dej... let's share como se llamaba what is the woman's name Jenny Ok, escucho varias Jenny Ok, ok, ya vamos a compartirlo La siguiente Where is the woman from? Argentina Argentina Alright How long did the man live in California? 10 years 10 years 10? 7? ¿Quién da más? Ok, ok, 7, 10 4, ¿Qué estudiabas? Psychology, Physics or Biology? Psychology 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 Psychology, alright And number 5, ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el empleo? Ok, what's her job? A receptionist? A self-representer A self-representer A self-representer Ok, self-representer Escuché uno más, I think Todos tenemos self Oh, self No, les voy a hacer la respuesta Compute Compute Ok, ok La última Let's take a look Veamos si es la última respuesta Ok So Vamos a ver cuántos tenemos de 5 Alright Here we go Oh These are the answers Number 1 Jenny Yes Very good Number 2 Argentina Yes, that is totally right 3 7 years old ¿Quién dijo 7? Who said 7? ¿Quién tiene 7, chicos? Yo Escuché por ahí un par de 7 Oh, Christian You're showing Yes Ok Psychology Very good Very good Y la última Sales representative Ok Awesome Very good job Hagan su evaluación personal Ok ¿Cómo estamos? As we said in El Salvador 2 de 3 You know 3 Well, son de 5 2 de 5 5 de 5 Oh Super Super, super, super good Ok Very, very nice 4 de 5 4 de 5 Ya casi llegamos Ok Ese es el punto Very, very good job Ok Nice Let me see 2 de 5 Sandra, no worries Ok La primera interacción con listening Así que You're good You're super, super good Ok 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 Vamos a la siguiente parte Of today's session Ok Que es Questions Vamos a practicar Preguntas Alright This is Yes I am Oh Here's some 4 de 5 Edit 4 de 5 Karen 3 de 5 Very nice They are really good numbers Yes I am Esa es la primera parte That we are going to check today Yes I am Si yo soy Si yo estoy Alright Next one No No, I am not. No, I am not. Uy, me comí el no. No, I am not. No, no lo estoy. Ahora, tengo un par de preguntas. Pero no se mira nada en la pantalla. ¿En serio? Sí, se mira lo mismo donde dice. Anteriores. Oh, ok. So, hold on. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Sí. Oh, ok. Ok, les estaba mostrando otra cosa. Ok. Ok, so, ok, here you are. So, yes, I am. Ok. Y la siguiente es, no, I am not. Ok. No, no soy. No, no lo estoy. Ok. Tengo un par de preguntas y quiero que me digan, yes, I am. Or no, I am not. Ok. Are you in a car? No, I am not in a car. No, I am not in a car. Ok, so, no, I am not in a car. I am in a car. Wait, 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 wait. Are you in a car? ¿Ahorita? Are you in a car? No, I am not in a car. No, I am not in a car. No, I am not in a car. Ah, ok. No, no, no. Algunos por ahí lo veo en la cama, right? But not in the car. Ok, so, I'm not in the car. Estoy en el auto. Are you tired? You're like, oh, are you tired? I am tired. No, I am not tired. Oh, very nice. That is the attitude. Esa es la actitud. Awesome. Ok, so, no, I'm not tired. Ok, next one. Are you a grandmother? Son abuelas. Are you a grandmother? No, I am not a grandmother. I am not a grandmother. No, I am not a grandmother. Ok, nadie. Oh my goodness. Ok, next one. Are you a cat? No. No. Oh, I am not a cat. No way, no way. I don't like cats. Ok. Are you at the home? Yes, I am. Yes, I am at the home. My home. Yes, I am at home. Ok, ok, nice. Are you in class? Yes, I am in class. I am in the class. Ok, ok, good. Oh, who said no? Así dicen, right? Ok, no, yes, of course. You are in class. Ok, ok, ok. Are you hungry? Estoy hambriento. Yes, I am hungry. Yes, I am hungry. Ok, sí, tengo one. No. Yes, I am hungry. No. No? No, I am not a hungry. You're not? No. Ok. Crazy. Are you crazy? No, I am crazy. Yes, I am crazy. Ok. Ok. Yes, I am crazy. Ok. I heard some people saying yes. I am not a crazy. Ok, todavía no, not too much. Ok. Karen, are you crazy, Karen? Karen, Karen. No, I am not crazy. Ok, there you are. Ok, ok. Thank you. Tall. Are you tall? Son albes? No, I am not tall. I am not tall. Yes. I am tall. It's a man. Oh, ¿quién dijo sí? Who said yes? Yo. Yo. Sorry, sorry. No logro identificar las voces, así que díganme el nombre. Tell me your name, please. Me, Karen. Me, Harrison, please. Patricia. Oh, ok. Karen, you're tall. ¿Cuál es su altura? What's your height? Edith. One, 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 seven. Oh, what? One seventy? So, es muy alto. You're really tall. Sí, es alta. Ok, ok. So, nice, nice. I'm super short. Soy lo opuesto. I'm like, one fifty. Ok, I'm super, super short. Ok. Are you short? Yes, I am. Are you short? No, I am not short. Yes, I am. Yes, I am short. Yes, anyway. Oh, you're not. Ok, ok. Good for you. Are you a student? Yes. Yes, I am a student. Yes, I am a student, too. So, veamos las preguntas. Ok. ¿Qué hacemos con las preguntas? Are you? Are you, Carlos? Are you tall? Are you crazy? Are you hungry? Para las preguntas, hacemos un cambio. Ok. En vez de decir, I am, yo digo, are you. Hacemos un pequeño cambio acá. Yes. Are you, Carlos? Is she? Are you. No decimos, she is, sino que hacemos un pequeño cambio. All right. Is she a manager? Ok. So, are you colleagues? Son compañeros de trabajo. Are you colleagues? All right. Son colegas. Are they service providers? Son ellos proveedores? Are they service providers? Are your bosses here? Está el jefe aquí? Are your bosses here? Okay. Déjenme revisar si mi jefe está acá. Let me take a look. Okay. No, my boss is not here. Okay. Mi jefe no está acá. All right. So, short answers. ¿Puedo decir yes o puedo decir no? But, voy a ponerle mucha atención a la pregunta. ¿Qué me está preguntando? ¿Me está preguntando sobre mí? ¿Sobre mi hermano? ¿Sobre mi papá? ¿Sobre algo? All right. Porque esa es la respuesta. For example, is he, cambiémoslo por el nombre de uno de los compañeros que tenemos acá. We have today Francisco Pineda. Okay. Is Francisco Pineda, cambiémoslo acá. Is he a supervisor? Is Francisco a supervisor? No, he's not. Ah, entonces, ¿cómo vengo? Él dijo que no. No, he's not. Yes, exacto. Vamos a poner atención sobre qué me está diciendo. No, he's not. Él no, él no lo es. Right? Tengo she. Lo voy a cambiar por Sandra, ¿okay? Is Sandra a manager? Is Sandra a manager? ¿Revisamos las respuestas? No, she's not. Are you a manager? No. No, she's not. No, she's not. No, she's a teacher. Oh, she's not. No, she's. Let me see. Sandra, what do you do? ¿Qué haces, Sandra? I am a teacher. Oh, okay. No, she's not. She's a teacher. Okay. Are you, what subject do you teach? ¿Qué materia, Sandra? No, con niños de cuatro años. Oh, my goodness. Kindergarten. Okay. La admiro. My admiration goes to you. Okay. So, awesome. Okay, okay. So, y así vamos a poner atención sobre quién es la pregunta. All right? Porque así vamos con la respuesta. Now, practiquemos con el ejercicio that we have right here. For example, is she Jessica? Es ella, Jessica. Is she Jessica? No. ¿Cuál sería la forma corta? No. She is not. Vamos acá. No, she is not. No, she's not. Como ya está el not acá, solamente no, she is not. No, she is not. Y luego llegamos. She is Linda. Perfect. She is Linda. Exactly. She is Linda. So, les voy a dar un minutito. I will give you one or two minutes para completar este ejercicio, ¿ok? Y luego vamos con nuestra práctica. No. Si tienen preguntas, please, let me know. No se queden con las preguntas, chicos. She is. No. 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 Guys, how are we doing here? ¿Cómo vamos? Do you need more time? Ya que se terminamos. ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Maybe, yes. Okay. I'll give you one more minute. Finish. Awesome. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, finish. Okay, thank you very much. Okay, finish. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay, everybody. So, comparemos. Okay, let's compare. You are totally fine. You are totally fine. Number one. Yes, I am a manager. Yes, I am a manager. Oh, perfect. Okay, very good. Yes, I am. Sería la forma corta. Si lo tienen así. It's okay. Yes, I am a manager. Es la forma larga. Super, super good. I am. Yes, I am. Está super bien. Yes, I am a manager. Super good. No problem. Three. ¿Qué me ayuda con la tercera? Is he Thomas? No. No. He is not. He is not. He is. Is he Thomas? No, he is not. Okay. Very, very nice. He is Jose. He is Jose. Exactly. Thank you. Number four. ¿Quién tiene la número cuatro? Who's got four? Are they Francisco? Are they Francisco en Ala? Uh-huh. Yes. Yes, they are. Yes. They are. Oh, very good. Yes, they are. Exactly. Yes, they are. And number five. Edith, tell me. Number five. Oh, le vi la mano arriba. Ah, excuse me. Oh, you're right. Are you, are you Marcela and Carla? No, we are. We are Maria and Camila. Awesome. Very good. Exactly. Perfect exercise. Okay. Good, good, good. Creo que por accidente fue por igual. Thank you very much. Okay. That's okay. No, you're fine. Don't be sorry. Don't be sorry. Okay. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Do you have any questions? Teacher, the other form for the short answer, negative, he isn't, or he's not, he's the same? Yeah, let me, les voy a compartir algo por acá. What happens es que acá en el material les muestra una forma de hacerlo en negativo, right? Pero hay otra que es muchísimo más común. For example, I have, I am, y para la negativa solamente digo not, right? I am not, yo no soy, but la forma corta sería not. 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 Y eso es todo, all right? I have, for example, she is not. Es la forma larga, let's call it. Pero la contracción, she is not. Y hacemos esto, all right? Solo leemos como she isn't. She isn't. Ella no es. She isn't. Exactly. Also, we have this one. Or, she is not. We are not. No, okay? Y hay otra forma de hacerlo, que es muchísimo más común, y creo que ustedes están familiarizados. Exactly. We aren't. Oh, we aren't. Nosotros no somos. We aren't. Ajá. We are not friends. We are not family. Okay? We are not neighbors. So, or we aren't. We aren't. So, ambas son posibles, but yo les recomendaría utilizar esta, ya que es la más común, all right? Um, so, isn't and aren't. They are. Yes, they are the most common. Okey, dokey. Okay, everybody. So, vamos a nuestra speaking practice. Let's move to the speaking one. Okay, give me just a second. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear preguntas. We are going to make questions right now. Do me a big favor. In your material, en el cuaderno, okay, o en la computadora, o en el teléfono, lo que tengan a la mano, vamos a escribir cinco preguntas, five questions, utilizando are you. Okay? Are you. Les comparto algunos ejemplos here para que podamos vernos. So, lo que vamos a hacer es esto. Vamos, vamos a, we are going to do something like, are you an accountant? Okay. Are you from El Salvador? Are you from El Salvador? El Salvador. Are you from El Salvador? Are you. Ayúdenme con más preguntas. Are you, are you, are you Maria? Are you a teacher? Are you a teacher? Oh, are you a teacher? Oh, yes. Are you single? Are you single? Are you crazy? Are you Maria? Are you crazy? Well, are you married? Ah, very good. Very good. Any other? O sea, ¿qué se les ocurre? Are you more? Are you studying English? Study. Ajá, yes. Yes, you're good. You're good. Are you studying English? Are you marketing manager? Ajá, excellent. Are you marketing manager? Very good. Recordemos que con ocupaciones, por ejemplo, accountant, vamos a agregarle ya sea a or an. Acá le agregamos and y esa también es una ocupación. Le vamos a agregar acá. ¿Qué le agregamos? Perfect. Yes. I'm marketing. Yes. Are you a marketing manager? Exacto. Vamos a hacer cinco, ¿ok? No copien las mías. Take it as a reference, ¿ok? So, pensamos un poquito, think about it. No es necesario utilizar el traductor. Les recomendaría que para preguntas hagamos el primero are you y luego pensamos eres, ¿qué? ¿All right? Or are you in your house? Are you in the sofa? Are you in a car? So, podemos hacer más preguntas, ¿verdad? Les voy a dar un par de minutitos. I'll give you some minutes y luego vamos a practicar el speaking. Si tienen dudas con alguna, pueden utilizar el chat. So, go to the chat y le escriben ahí y con gusto se las reviso. No problem. My question, teacher. Yes, tell me, what is your question? No, five questions, it's only five questions. Yes, yes, yes. Five questions using, ahorita solamente using, are you? Are you? I will catch you. Gracias. 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 ¿Chicos, cómo vamos? ¿Questions? ¿Tienen alguna duda? Al momento que las estaban haciendo, se encontraron con alguna dificultad? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo que les gustaría que les repita? No. Thank you. Yo me encontré con una duda en Are you an English student? ¿Era student English o English student? English student. ¿Y como English va primero? Entonces, utilizamos... As an. Exactly. Perfect. Perfect. Yes. Are you an English student? Yes. You are welcome. Okay, everybody. So... ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. I see you like. Los veo pensativos. Los veo preocupados. Okay. Okay. Don't worry. Vamos a practicar solamente. Okay. So, everybody. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer grupitos pequeños con diferentes personas. Of course. Okay. Para que se conozcan, se saluden. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you, Francisco. Nice to meet you, Stella. Alright. And... Vamos a hacerle estas preguntas. Of course. Vamos a escribir lo que nos dicen. Okay. So, si yo vengo y le pregunto a Mr. Murcia, for example. Hey, Mr. Murcia. Are you in your house right now? Yes. I am in my house. Very good. So, lo que voy a hacer es escribirle, yes, he is. Okay. ¿Cómo es él? Yes, he is. Okay. So, give me just a second. Recordemos que he is es para un hombre. Alright. She is es para una mujer. Y si son varios, si son ellos, utilizamos. They are. Awesome. Yes. Very good. They are. Exactly. So, everybody. Vamos a ir solamente 7 minutes. Solo son 7 minutos. Okay. Aprovechemos para practicar. Okay. Si es necesario, repetimos, repetimos hasta que la tengamos. Okay. So, here we go. Okay. Here we go. Les envío ahorita la invitación. Unámoslo. Remember, ya no me van a escuchar, pero pueden solicitar ayuda. And, y por ahí los visito en los grupos. Okay. So, join it. Okay. There we go. There we go. Go, 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 go. Awesome. Very good. Thank you, everybody. Thank you. 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 Very good. Awesome. Okay. There we go. So, we can close the chat. We'll do that. diría que usted es Cristian ok te preguntaré Isaac tiene una serie de preguntas ok ¿estás comiendo tacos? sí 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 no 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 Madeline are you visiting another country? no I I am not visiting the other country ok hi Continúe. Ignore me. Cristian. Estoy solo escuchando. Ok. Ok. Chicos, solamente un pequeñísimo comentario. Por el momento, nos vamos a utilizar otros verbos. Alright. So, at this moment, yo sé que es como la emoción. Pero por el momento, nos vamos a utilizar otros verbos. Ok. Por ejemplo, bailar, comer, ver, jugar. No los vamos a utilizar. Así que tranquilitos. Ok. Verbby ahorita lo podemos utilizar como para las ocupaciones. Right. O para sentimientos. Estás enojado. Are you angry? Estás feliz? Are you happy? Are you sad? Ok. O para las ocupaciones. Por ejemplo, are you a student? Are you a teacher? Are you a self-person? Ok. Así que, por el momento, relajémonos con los verbos. Take it easy. Ok. Y utilicémoslo solamente para ocupaciones. Ok. Para sentimientos o para lugares también. Like, estás en tu casa. Estás en el parque. Ok. Y cosas así. Alright. Ok. Cristian, are you a teacher? No, I'm not a teacher. I am a quality control. Oh. Super nice. Ok. Ok, guys. Continue. Voy a ir a visitar a los demás. Ok. Ok, Yacira. Are you happy? No. No. No, I know. No. No, I know. Are you live in San Salvador? No, I know. Are you speak in French? No, I know I speak in French. Are you have a car? No, I know I'm the car. Are you hungry? No. I know I'm hungry. Ok. Todavía, she says. She's not hungry yet. That's ok. That's fine. Ok. Super nice, actually. Super, super, super nice. Solamente un pequeño comentario, chicos. Con respecto a los verbos, por el momento no vamos a combinar el verbo to be con otros verbos, ok? This is like Barcelona, Real Madrid. Barcelona is Barbie. Real Madrid is another bird. So, eso hace como un crash. No se puede ahorita, ok? Entonces, are you? Lo vamos a utilizar para occupations. Are you a teacher? Es super, super good. Are you a vet? Are you a supervisor? Ok. O lo utilizamos para sentimientos. For example, are you hungry? Está hambriento. Are you hungry? Ok. Are you tired? Tell me, Yacira. Are you the chef this car or no car? Yeah, that's a good question. Are you the chef in your house? Ah, ok. Yes, I'm not. Ok. No, I am not. Are you the pilot? Like, el piloto, right? Yes, the piloto. No, I am not a pilot, ok? What about you girls? Are you a pilot? No, no, I am not. No, you're not. Ok, no, no, I'm not a pilot. No soy piloto, alright? So, but the rest, super, super good. Muy buenas preguntas, Yacira. Very nice. Ok. Voy a visitar a los siguientes grupos. You have something. One question, teacher. Yes, tell me. Is, eh, are you, mechanical emergency? O, ¿cómo se pronuncia? Mecánico. Mecánic? Mecánics. Yes. Por lo general, cuando tenemos CH, una CH la pronunciamos como una K. Entonces, sería mecánic. Ok, mecánic. Es como arquitecto, right? A pesar que se escribe archi, C-H, es archi. Architect, mecánic. Ok. Yes, yes, yes. Yep. Ok, good. Les dejo unos minutitos. Déjenme ir a ver a alguien más. Ya regresamos. We are about to go back. Hello. Hi, everyone. ¿Cómo están? How are you doing here? Fine. Good, very, very good. Very good. Nice, nice, nice. Pregúntenme. Ask me questions, please. Ask me, ask me questions. What are you doing? Oh, that's difficult. I am teaching English. Ok. Ok. Are you, in this moment, happy? Ah, yeah. Yes, I am. I think I am. Yeah. Tell me. Ok. Are you a mother? No, I am not a mother. Ah, ok. Are you married? No. 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 No, I'm single. Very good. Oh, yes, I know. What is your favorite place? Oh. Now, because of the quarantine, my house. Yeah. But, normally, it's maybe the mountains. I love walking. I like walking. Walking. Maybe the mountains. Ok. Yes. Ok. Milagros. Ask me. Ask me questions. You're welcome. Are you a good person? Are you a good person? I don't know. What are you? What are you? Eat, favorite? Mmm. What is my favorite food? Yes. Okay. Oh, that's difficult. Maybe my favorite food is in El Salvador. I would say pupusas, but then I like Mexican food, tacos, and tortilla soup. I like it. Gertz, my turn. Let me ask you some questions. Where are you from? I am from El Salvador. Okay, so you're from El Salvador. Milagro, are you hungry? Hungry, de hambrienta. Yes, yes I am. Yes I am. Okay, yes I am. Okay, Edith, are you, let me see, are you happy? Are you a happy person? Yes, yes I am happy. Sometimes. Okay, okay, very good. Karen, 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 let me ask you something. Are you a Norse? Are you a Norse? No, no, I am not. Oh, you're not. Okay. Edith, are you 40 years old? Yes. Really? Yes, I'm 40 years old. Yes. Okay, 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 okay. Milagro, are you, um, let me think. Oh, girls, ayúdenme, help me. Ayúdenme con una pregunta for Milagro. Are you? De las que escribieron, from the ones you wrote, are you? What do you like, um, what do you like, um, play, uh, como, lugares? Oh, okay. What places? Let's eat. What, um, podemos hacerla más simple, like, what is your favorite place? Mm-hmm. What is your favorite place? What is your favorite place? So, Karen, pregúntale a Milagro, please. What is your favorite place? Very good. En Milagro respondemos, why? Favorite place is, um, the beach. Oh, nice. Super, super good. La Paz Beach, La Cosa del Sol, La Flores. Ooh, awesome. Okay. Girls, very nice. Super good listening. Teacher. Yes, I did. Teacher, how many girls are in your work? Mm, like, like, a teacher? Yes. Like, ¿cuántos años he dado clases? Like, how long, or what? Yes, in your work. Okay. Oh, my goodness. I have been a teacher for 10 years. He dado clases por 10 años. Yes, I have been a teacher for 10 years. Yes, yes, yes. My goodness. Thank you. Me siento mayor. Okay, okay. Okay, everybody. Regresamos. You're welcome. Very nice job. Vamos a regresar a la sesión principal, okay? So, follow me. Hello, hello. All right. Thank you, everybody, for coming back. Solamente, déjenme revisar para terminar la asistencia que me hacía falta. Gisela Funas, la vi por ahí, ¿verdad? Hace un par de minutos. Yes. There you are. Thank you. Gracias por conectarse. Thank you, Gisela. That was awesome. Thank you, thank you. Okay, let me see. Solo la actualizo acá rapidito. Okay, there we go. There we go. Okay, very good. So, guys, tengo un par de comerciales, okay? Pero vamos a terminar antes y luego les brindo los comerciales that I have for you. Okay, so, esta es la última actividad del día de ahora. Okay, so, antes de dar finalización. So, let's take a look at this one. Dice por acá, complete and practice the conversation with a new classmate. Okay, les estaba escuchando por ahí. Súper buen trabajo con las preguntas. Preguntas muchísimo más complicadas. Wow, I'm really happy about it. It says here, using your own names and information. Vamos a intentar siempre dar un poquito más, un poquito más, un poquito más para formar vocabulario, right? Okay, so, letter A, letter B, significa que hay dos personas. Vamos a hacer esto en parejas, all right? And it says there, excuse me, are you? Y le vamos a preguntar, ya sé el nombre o la ocupación, okay? Algo bien importante here con el verbo to be es que no podemos utilizar otro verbo. ¿Qué significa otro verbo? Por ejemplo, tengo play, que es jugar. No puedo decir, are you play? Ah, eso no se puede. Eso hace, es un choque, all right? No podemos decir, are you play? Tengo work. Por ejemplo, quiero preguntar, ¿trabajas? No puedo preguntar, are you work? Eso hace, no se puede, okay? Vamos a verlo más adelante. So, por el momento, revistamos las preguntas que tenemos. Y si ven otro verbo como play, dance, invite, o cualquier otro verbo, uuuh, revisémosla, tachémosla y vamos a hacer las correcciones, all right? No podemos tener dos verbos. Entonces, el verb be es para ocupaciones, para la edad, para sentimientos, para emociones, para lugares, okay? So, veamos la primera. Excuse me, are you? Por ejemplo, me encuentro con Patricia, all right? Carolina, right? Yes. Recuerdo que dijo ayer que prefería Carolina. Yes, right? Sí, sí. Okay, okay, okay. So, I'm with Carolina, all right? And comienzo como, excuse me, are you, let me see, are you Silvia? So, viene ella y me dice, no, yo no soy Silvia. No, I am Carolina. Okay, okay, very good. Yes, exactly. So, la intención es utilizar todo lo que vamos aprendiendo, all right? Or, puedo cambiarlo, okay? Y le puedo preguntar de un lugar. For example, excuse me, Carolina, are you in the park? Está en el parque. No, no, I'm not, I am in the house. Exactly, very good. So, podemos ir haciendo más preguntas, right? Okay, and vamos contestándoles acá. Okay, me just a second. Por cuestiones de tiempo, vamos a completar esto como tareas. Se las voy a enviar el día de ahora, all right? En la sesión de discusión, para que ustedes escriban una conversación, pregunta y respuesta, all right? Como sería una conversación cortita. Milagros, tell me. Sí, pregunto yo ahí donde dice, not, I am not, I am, y dice la frase, y luego el that's, that's. Yeah, that's, es como, hay muchas traducciones en español para that, lo puedo utilizar como that's right, como correcto, eso está bien, okay, that's right. So, eso solamente son como los inicios para que usted siga con la conversación, all right? Se puede modificar, no es que ya está, sí, tiene que ser exactamente incluyendo esas palabras, right? Lo dejo aquí. Sí, porque veía, veía después del that's, otra rayita ahí, o sea, que tenemos que completar. Exactly, pero no necesariamente tenemos que incluir todo esto, lo pueden modificar, solamente es una conversación donde utilizamos tanto vocabulario como podamos, all right? So, chicos, antes de terminar, vamos a solamente completar esto y luego voy con los anuncios. El wrap up es como lo que aprendimos el día de ahora, okay? What we learn. And parte de lo que tenemos acá, dice, now I can introduce and provide information about myself. So, me puedo presentar como my name is y puedo dar un poquito de información, all right? I'm told, puedo también hacer preguntas, right? Utilizando are you, no hemos practicado el resto, pero ya lo haremos, no worries. So, escribamos en el chat, por favor, uno, si lo podemos hacer de forma independiente, all right? O tenemos dificultades con la estructura de I am from El Salvador, I am a teacher, I am a self-person, okay? Two, si necesitamos un poquitito de ayuda, and three, si necesitamos mucha, 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 mucha ayuda, okay? Solo escribamos one, two, or three, please. Let me see, let me see. Tengo one, okay? Tengo one, very good. Tengo two, super, 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 super good. Yes, awesome, 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 okay? Okay, very, very nice. La intención es que lleguemos hasta el uno, right? So, independientemente, okay? Very nice, everybody. Thank you very much. Thank you very much for your feedback. Okay, now, voy a nuestros anuncios, okay? La primera y una muy importante es algo que se llama support station. Los chicos de administración se van a contactar con ustedes para indicarle cuándo le toca la support station. Esto es como una tutoría, vamos a estar uno a uno, okay? No vamos a estar el grupo de 20, sino uno a uno. Estos son los días miércoles, es decir, el día de mañana, de 10 a 11 de la noche, all right? Pero solamente son 10 minutos. So, a usted le va a agendar, por ejemplo, de 10 a 10, 20, o le van a agendar de 10, 20 a 10, 30, etc. Y solamente 10 minutos. Terminando los 10 minutos, viene alguien más. ¿Qué significa support station? Significa ayuda, okay? Con temas que ustedes tengan dificultad. And algo acá dice, get your questions ready. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto el verbo be, positivo o negativo. Hemos visto, por ejemplo, el a y el an, okay? Hemos visto cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be. Mañana vamos a practicar positivos, okay? Cómo utilizar my, your, her, his, okay? So, esos 10 minutos pueden ser, si usted tiene dificultad con algo, si quiere utilizar inglés, por ejemplo, y siente que necesita, que apoyo con la parte de pronunciación, de palabras específicas, o cómo presentarse, si tiene dificultades en cómo presentarse. So, es bien importante esta parte, get your questions ready. Haga un listado de qué es lo que más se le dificulta, con qué necesita ayuda, ya que son solamente 10 minutos, right? En, en esos 10 minutos le voy a pedir mucha puntualidad porque terminando los 10 minutos entra alguien más y vamos a estar hasta las 11 de la noche acá. Es solamente una vez, all right? So, si la pierde no hay oportunidad o es bien difícil que la logre reponer. Así que, eh, sí, les voy a pedir como estar muy pendiente, eh, de cuándo se le agenden, please. Ah, so, no sé si tiene preguntas con esto. ¿Cómo sabremos la hora que nos van a agendar? Eh, les, se las van a dar a conocer. So, con anticipación le van a decir, eh, eh, Milagro para el día de mañana tiene agendada una support station de 10.20 a 10.30, por ejemplo, y en ese momento se la habilita. Ajá, se los van a indicar. Y esto es evaluable y obligación, sí. Ah, o sea, no es si lo necesito, si yo siento que lo necesito. Eh, lo que sucede es que durante todo el, 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 el módulo, tal vez solamente tenga la oportunidad de tomarla una vez. Entonces, es lo más aconsejable, right? Probablemente no tenga dificultad con gramática, pero quizás sea con pronunciación. O quiere mejorar un poquito entonación. O puede ser, eh, fluidez o vocabulario. Entonces, o usted puede preparar, por ejemplo, una introduction. Imagínense que esté practicando la, ¿cómo presentarse? Y tenga dificultades, eh, sobre cómo hacerlo. Puede, por ejemplo, el día de mañana, si no tienen preguntas para los que les toca, eh, hagamos una, escribamos su presentación personal, alright? Bien, and, uh, incluyen información de su nombre, de su ocupación, de cuántos años tienen, si son altos, si son pequeños, qué es lo que hacen, tanta información como pueden. And, y podemos hacer como una, una mini presentación, let's say, para que aprovechemos los diez minutos, right? Y así veamos pronunciación, veamos fluidez y veamos gramática. Y hagamos correcciones también en el tiempo estimado. ¿Alguien más tiene dudas? Maybe not. Okay, that's okay. No. Always. So, eso es ya lo último, okay? So, es homework assignment. Y recordemos que tenemos tarea todos los días. El día de mañana tenemos homework number two. Ya les voy a subir también la de la discusión para que escriba su presentación, alright? Ah, chicos, antes de irnos, preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Question, comment, algo que quiera agregar? No. No. Están casaditos, okay. Okay, yeah, I know, I know, I know. Okay, so, gracias, enormes gracias. Tuvimos 100% asistencia ahora. Super, super good. Super good job. Gracias por la puntualidad. Nos vemos el día de mañana. Enjoy it, okay? And get your questions ready. Good night, everybody. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.